Producción Espegazo para México y la Unión Americana Kevin Rumba, bailamos Venga el sol, todo el mundo a la pista Échale corrido Vamos a bailar Hola gente de Sonido Fascinación, México Vaya producción Espegazo Internacional Venga el sol, todo el mundo a la pista Baila la cumbia, sabrosa, baila la cumbia Échale sol La banda cumbiera de San Bernardino, California Échale corrido Venga el sol Venga el sol San Bernardino, California. ¡Muévelo con sol! ¡Oye, qué bonito! ¿Cómo dice? ¡Ándale, bailamos! ¡Venga el ritmo! ¡Imperio 94! ¡Esta noche! ¡Mijopache son antillano! ¡Aló! ¡Venga el sol! ¡Llegaron los solecitos hoy! ¡Yanet! ¡Mijopache el mecánico! ¡Vamos a bailar, la cumbia! ¡Aló! ¡Vamos a bailar, la cumbia! ¡Vamos a bailar, la cumbia! ¡Cumbia con sol! ¡A Colombia! ¡Ándale, chicas de fuego! ¡Esta noche bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, el sol! ¡Vamos a bailar, el ritmo! ¡Ahí viene lo sabroso! ¡Venga para Pablo de Tepito! ¡Mi esposa Conchis! ¡Pérez! ¡Ajá! ¡Oye qué bonito! ¡Oye Manuel Perea! ¡Sonido fascinación! ¡Vámonos con sabor! ¡Oye los tambores! ¡Oye los tambores! ¡Venga sabroso! ¡Escúchalo! ¡Qué fin trumba! La banda cumbiera de San Bernardino, California ¡Así se baila, así se goza! ¡16 aniversario! ¡El Cedillo, la voz! ¡Venga los reconcetidos, Jorge! ¡Ester, Gloria! ¡Se va! ¡Agoniza la cumbia! ¡Se va! ¡Quiero bailar! ¡No te vayas, Rosa! ¡Ven, vamos a gozar! ¡Baila! ¡Una cumbia que es! ¡Añeres Sabroso! ¡Añeres Sabroso! ¡Hoy mi gente de Los Ángeles, California! ¡Va bailar! ¡La cumbia! ¡Para Daniel! Club Cumbiamberos ¡Echa de producción es Pegaso! Áñeles se va Se va la cumbia Se va Y bueno pues